Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que sí, estoy en el Auditorio del Sodre, en el Auditorio Nelly Boitiño, en realidad, aquí en 18 de julio, Esquina de Río Branco, 18 de julio, 9.30, porque aquí se va a estar, estamos de reestreno, se reestrena una obra que estuvo en 2019, que se llama Cuando pase sobre mi tumba, dirigida y escrita por Sergio Blanco. Aquí estoy con uno de sus actores, que es Gustavo Záfores. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por estar acá. Saludos a Noel y a Pablo. Muy bien. Ahora está Lucila por ahí, Lucila Rada, está por ahí, así que, bueno, te mandan un beso también. Contame de qué se trata esta obra. Bueno, Cuando pase sobre mi tumba, es un texto, como bien decías, de Sergio Blanco, que sigue trabajando en la línea de la autoficción, que es un género teatral. Y nada, lo que plantea la obra, más que nada, son dos ejes. Uno habla sobre la posibilidad del personaje principal, que es justamente Sergio Blanco, por eso es una autoficción, de practicarse un suicidio asistido. O sea, decidir en qué momento quiere terminar él con su vida. Para eso se entrevista con un personaje en Ginebra, que es el doctor Godwin, que es el que hago yo, donde, bueno, deciden y van coordinando la posibilidad de eso, terminar la vida del autor con un suicidio asistido. Y por otro lado, un lado un poquito más ficcional, la segunda línea es que después que eso suceda, él lo que quiere es entregar su cuerpo a un joven necrófilo en Londres, para, en vez de donarlo a la ciencia o ser enterrado, él decide entregar ese cuerpo a un necrófilo. Entonces, lo que la obra juega un poco es con esos dos ejes. Y en definitiva, lo que estamos planteando, lo que el autor plantea es, más que nada, el derecho a decidir sobre el cuerpo de uno, sobre los límites, dónde están los límites. Entonces, la obra, lo que en definitiva habla es de la libertad de cada uno, del amor, de ese tipo de amor que se plantea en el texto. Son encuentros que él tiene, tanto con el doctor Godwin, que es el médico, como con Khaled, que es un joven iraní, que es con quien llegan a ese acuerdo, por supuesto, de que cuando él muera, le va a entregar su cuerpo. Y por ahí va, ¿no? Siempre dentro de esto que juega Sergio muy bien, que es la autoficción, que es bueno, que el espectador tendrá que ir allí transitando y viendo, bueno, qué es real, qué es ficticio, cuánto hay de Sergio en la historia, cuánto no. Y estamos acompañados por Felipe Ipar y Sebastián Cerantes, y entre los tres vamos a contar esta historia. Guau, Gustavo, la verdad que suena bastante desafiante. ¿Qué desafíos encontraste vos a la hora de enfrentarte a este personaje? Sí, más que nada, el desafío siempre es, el trabajar con un dramaturgo como Sergio, es, bueno, llevar a la escena ese mundo que él tiene en la cabeza, ¿no? Es que es un mundo increíble, donde él da mucha libertad a los actores para trabajar. Y también, más que nada, creo que el desafío más importante es decir, bueno, cómo hablamos de estos temas que a priori parecen como oscuros o tabúes, ¿no? A nadie le gusta hablar de la muerte, a nadie le gusta hablar de la necrofilia. Es decir, bueno, ¿cómo podemos hablar de esto en el teatro? ¿Cómo podemos llevar estas temáticas a un lugar poético, bello, cómo tiene que ser el arte, cómo lo es, aunque duela por momentos? Y el teatro muchas veces nos tiene que enfrentar a eso, a escuchar y ver cosas que en la vida cotidiana no queremos. Entonces, quizás el desafío más importante era eso, era, bueno, ¿cómo descifrar, hablar de la muerte, de la necrofilia, del suicidio en una sala y llevarlo a un hecho artístico? Muy bien. Esos son, obviamente, de tremendos desafíos. ¿Qué es lo que te gustó de hacer este personaje? ¿Te gustan los desafíos? Sí, claro. Yo creo que un actor, una actriz, cuando toma un trabajo, siempre quiere indagar, buscar, encontrar cosas nuevas. Hay muchas veces que uno se lo propone y el propio proceso es el que te va mostrando un poco el camino, ¿no? A mí, todo lo que tenga que ver con buscar otros tipos de actuaciones o otros tipos de lenguajes. Nosotros trabajamos con videoarte, tocamos instrumentos, cantamos, ¿viste? Entonces, meternos en ese mundo, nosotros no somos músicos y, sin embargo, tenemos que trabajar con guitarras, con bajos y, nada, investigar y ver qué sucede. Es genial. Así que salen de acá, todo terreno, más o menos. Sí, sí, todo terreno. Y los espectadores también, muchas veces, quizás los nombres del texto, ¿no? Cuando pases sobre mi tumba te puede dar algo como oscuro y no. Al contrario, es de una belleza el trabajo de Miguel Grompone, que es quien hace toda la parte de videoarte, ¿no? De Tato Castro, que es quien nos ayuda con la música. Bueno, nada, un gran equipo, un gran equipo para convertir este texto de Sergio en un espectáculo, nada, obviamente yo voy a decir que me encanta y que espero que a todo el mundo le guste. Muy bien. Y tenemos algunos días para verlo. Igual, obviamente, no se duerman porque tenemos funciones. Del 24 al 30 de abril, todo de corrido, a las 21 horas, aquí en el Auditorio Nelly Goitiño. ¿Por qué invitarías a la gente a venirse para acá? Primero los invitaría siempre al teatro, a ver lo que sea, vayan. Y particularmente esta obra, creo que estamos, creo no, estoy seguro, estamos frente a uno de los dramaturgos más importantes que tiene Uruguay, que estrena no muy seguido y sus obras se están estrenando en todo el mundo y por hoy tiene más de 30 puestas en escena en diferentes países, en 30 países quiero decir, hoy en este momento. En mayo vamos a tener un ciclo de Sergio Unlanco en el Pículo de Milano, o sea que el teatro uruguayo va a estar durante una semana en uno de los teatros más importantes de Europa. Y me parece que está bueno que lo conozcan quien no lo conoce y que conozcamos entre todos otras formas de hacer teatro y otras formas de contar historias en el teatro. ¿Qué nivel? Bueno, Gustavo, muchas gracias por estos minutos. Éxitos con esta obra aquí y a donde vayan luego también, por supuesto. Nos van a representar muy bien, seguramente. Así que bueno, gente, las entradas van a estar en Ticantel, en boleterías del auditorio y también en locales de hábitat, red pagos y en tienda inglesa. Así que bueno, no se lo pierdan. Gustavo, muchas gracias.